Hoy me toca iniciar el segmento de parasitología 2 con los grupos de nematelmintos. En este caso son pluricelulares y agrupa los anélidos, nematelmintos, platelmintos. Los anélidos son gusanos de tierra, no es de interés médico por este momento y nosotros vamos a desarrollar los grupos de nematelmintos o gusanos cilíndricos y los platelmintos o gusanos planos. Dentro de los nematelmintos están otro grupo, un subgrupo que podrían ser los nematodos. Como también acá tenemos a los platelmintos o gusanos planos están los dos grandes grupos, las tenias y trematodes. Perdón, sextodes y trematodes. Dentro de los sextos están las tenias. Y entre matodes tenemos parásitos aplanados, formas de diferentes formas y que entre ellos pues está el chistosoma, paragonimus, la fasciola hepática, etc. Entonces, esto es la forma como ustedes tienen que tratar de ordenar todas las especies que van a ir desarrollando con sus docentes. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el minton en primer nivel, luego ahora nos vamos a empezar con los nematelmintos o gusanos cilíndricos. Abarca un solo grupo o un solo subgrupo que vendrían a ser los nematodes. Luego, dentro de los nematelmintos mismos está el otro grupo que es los platelmintos. Abarca dos grupos, sextodes y prematodes. Conforme se vaya desarrollando nuevamente la fasciola a cada especie, ustedes van a ir agrupando para que sepan qué parásito pertenece a qué grupo. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Voy a hacer una vista rapidita de la estructura de estos nematelmintos, de estos gusanos o elmintos parásitos del hombre. Estos pertenecen, como ya les mencioné, a dos filos, nematelmintos y los platelmintos. Los nematelmintos pues se refiere a gusanos cilíndricos, no redondos, cilíndricos. Pertenecen a esta clase, pues, áscar y cilicoides, la unciunaria, trineles virales, tricocéfalos, etcétera, entre otros. Los platelmintos o gusanos planos carecen de cavidad corporal, verdaderas, celomas y son aplanados en su parte torso, ventral. Todas las especies de interés médico pertenecen a las siguientes clases. Me refiero a los platelmintos. Clases céstora y premátora. La céstora llamada, pues, son las tenias o las solitarias. Estos tienen forma de cinta segmentada. Son parásitos de tejidos e intestino del hombre. Los géneros de interés médico están la tenia, esta tenia con dos especies, solium y saquinata, tenia solium, tenia saquinata, el filobotum pacificum, que es una tenia de pez, filococos granulosos, en minolepi, que también abarca dos especies, en minolepi nana, en minolepi vinilita. Y el otro subgrupo, los tremátores, llamados también duelas. Bueno, como ya les mencioné, tienen formas variadas en este caso, pero lo que los relaciona a este grupo es el ciclo biológico. Siempre se clasifica en base a una característica grande y común. Esto, generalmente, para los parásitos es el ciclo biológico. Los trematos son típicamente como la hoja, son aplanados en forma de hoja, una hoja típica. Y los equistosomas o chistosomas son alargados. Son alargados tipo cinta o también aplanados en macho y cilíntrico la hembra. Pero el ciclo biológico es muy similar al de los de Gassiola, Paragominus, que conforman este grupo de crematorias. Un procedimiento esencial en el diagnóstico de muchas infecciones causadas por el minto consiste pues en la identificación de huevos o de larvas de estos parásitos en las muestras de heces, orina, sangre o tejido. Bueno, en este segmento de Parasitología II hablamos de fase adulta y huevo. Principalmente, principalmente. Ya no hablamos, dejamos de lado la palabra giste. Aquí hablamos fase adulta y huevo. Y cuando hacemos el estudio de teñas, además de esas dos fases, dos estructuras o partes que van a caracterizar a cada parásito, van a tener otros más que nos van a ayudar a reconocer. Ahora sí, entramos en los nematodes y les voy a dar también una característica, una visión rápida de la estructura morfológica de estos parásitos. Esencialmente son gusanos dioicos, es decir, hay una especie hembra y otra especie macho, forma cilíndrica, es no segmentado, es un gusano continuo, no segmentado, de extremos agudos y es de color rosa claro cuando están vivos, viables, y rosa nacarada cuando están muertos. Nosotros en el laboratorio pues tenemos muestras de bomboleadas de estos parásitos y es el color que se observa, se observa un color blanco nacarada. Los machos son más pequeños que las hembras y además tienen un órgano copulador. La estructura que van a presentar en la forma adulta y larva es la siguiente, es un cilindro externo conformado de afuera hacia adentro, primeras capas, es el día de las cutículas conformadas por proteínas, líquidos, confusión protectora y transporte activo de pequeñas moléculas como el agua, el electrolito, son los compuestos orgánicos. La hipodermis, la que sigue, estamos empezando de afuera hacia adentro, es una función para que cumple y es la formación de la cutícula. Después continúa las capas musculares, esas capas musculares en los platanitos están muy desarrolladas, permiten el movimiento del elmito, también presentan músculos en la región oral, esófago, que va a ayudar a la digestión y en las espículas, que son órganos copuladores y que van a ayudar a la copulación. Internamente presentan un aparato digestivo y un pseudo celoma que lo contiene. No hay tejido de revestimiento ni de relleno, pero sí existen líquidos en el cual se encuentran suspendidos, tanto este aparato digestivo como el aparato reproductor. Este es el sano. En este caso, todavía no entramos a una especie definida, pero como pueden ver, la estructura es cilíndrico, dicen redondo, porque si hacemos un corte transversal, vamos a tener una estructura redonda, ¿no? Y acá tenemos, pues, una característica, el anillo que identifica a la especie enna, que está casi en la mitad del cuerpo. En el macho es encorvado en la parte pical y presenta estípulas. Como ya les dije, es un órgano que se utiliza en la copulación. Además, presenta un sistema nervioso central ubicado alrededor del esófago, conformado por nervios longitudinales, dosar y ventral, y otros centros nerviosos alrededor del recto. También existen los sectores sensoriales de estímulos mecánicos y químicos, principalmente en la región central y cacaudal, que les ayuda a orientarse en su movilización. Aparato digestivo presenta una cavidad oral, esófago, intermedio, intestino, posterior y termina en el anillo, función digestiva y escritora. Podríamos hablar de una cloaca. Órgano reproductor, en el caso de la hembra, presenta un ovario longitudinal que se finaliza en la vulva, la cual se abre al exterior, a mitad del cuerpo, del parásito. Como hemos visto, esa estructura que les mencioné en la fotografía anterior. El macho presenta tres títulos tubululares, canal diferente, vesícula seminal, conducto y apulador, que se habla a través de la cloaca alrededor. De esta cloaca presenta estítulos, cuya función es mantener la vulva de la hembra abierta para la cópula, y ayuda también, por ende, a la fecundación. Ahora sí, nuestra especie o la especie que me toca desarrollar es llamada Ascaris limbicoides. Vamos a ver primero las fotografías que ustedes presentan, que yo les estoy presentando en este PPT. Tenemos a la especie más larga, vendría a ser la hembra, y la especie más pequeña y corta vendría a ser el macho, tiene una parte encorvada, ¿no?, mentalmente. Y este es el huevo, es un huevo viable, fecundado, como pueden ver, tiene varias capas lisas, internas, y externa, tiene una capa festoneada, marmoleada, gruesa. Es la característica de los huevos del Ascaris limbicoides. Es inconfundible. Cada huevo de cada especie, ustedes van a tener que aprender y reconocer las estructuras, porque son inconfundibles. No hay, la única manera que se puedan confundir, porque no han sabido reconocer esas estructuras que son diferenciadas para cada especie. Y acá vemos, pues, la parte cefálica del gusano. Tiene ventosas, y acá se menciona, son gusanos límbicos con estribas transversales en su cuerpo, la parte externa, es el nematodo de mayor tamaño. Miren, la hembra mide de 25 a 25 centímetros de largo por 4 a 6 milímetros de diámetro. El macho mide de 15 a 30 centímetros por 2 a 4 milímetros de diámetro. En el caso del macho, su extremo poseedor es inculgado de literalmente, que ya les mencioné. En la parte de la boca presenta tres labios, uno dorsal hacia abajo y lateral, ¿no? Perdón, hacia arriba y hacia abajo lateralmente. La hembra se caracteriza porque va a poner diario hasta 200 mil huevos. Entonces, estos huevos miden de 70 a 50 micrómetros. Presentan internamente una doble capa grisa, como les acabo mencionar, externamente una capa marboreada amarillo, oscuro, y en su interior, como ya ha sido, pues, fecundada durante la populación, estos huevos ya presentan un huevo o cigoto en su interior. Acá tienen, esto se ve en el microscopio. Si nosotros tuviéramos una muestra de heces de algún paciente que sea positivo para esta parasitosis, podemos observar este tipo de huevo. Ven mi cursor, por favor, me pueden decir si ven mi cursor. Alumnos, ven el cursor. Sí, 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 sí. Entonces, donde marca el cursor es un huevo que ya está, acá dice, envió en temprana división de cuatro a seis células. Acá ya tenemos una, una, dos, tres, y acá abajo hay otro. Esto pasa cuando los huevos no han sido procesados. ¿Qué significa esto? Que cuando a veces nosotros tomamos muestras o nos envían muestras a distancia, ¿no?, de provincias y hacia la capital tienen que ser tratados para que se mantengan viables en el sentido, en el sentido de no viables, sino que se mantenga la estructura y que no se desintegre en el camino, y no se pueda reconocer, se pueda confinir con algunos distritos que también se presentan en esas. Entonces, tienen que estar con esta sustancia como el formol que lo mantiene, pues, estable y entero, íntegro la muestra. Entonces, ellos dicen, bueno, si la muestra no está formoleada, no está tratada, esta división va a seguir, ¿no?, va a seguir su desarrollo, su sitio, siempre y cuando esté en un medio ambiente óptimo para su desarrollo. Puede ser visto claramente, pues, el huevo de la izquierda, como pueden destacar al lado, el oscuro, es un huevo que no ha sido fecundado, no ha sido fertilizado. Entonces, como pueden observar o darse cuenta, en el momento de la populación, se produce la fertilización y no todos llegan a ser fertilizados, ¿no? Miren la cantidad de huevecillos que se forman y todos ellos salen al exterior. Y acá tenemos, pues, un huevo ya que está conteniendo la larva ya desarrollada. Pueden ver esa forma cruciforme, ¿no? Y tenemos, pues, internamente, internamente, varias membranas lisas y externamente este borde pestañeado, marmoleado. Y acá tenemos el mismo huevecillo en el cual se observa que ya la larva, la larva está saliendo y dejando el cáncer. Y se está el huevo conteniendo una larva, el cual será infectivo si es digerido. Si se digiere este dodecillo conteniendo la larva, se está produciendo una transmisión o una infección. Acá tenemos las dos formas de estos gusanos. Uno cuando son viables y otro cuando ya están muertos. Estos son vivos, estos son muertos, ¿no? Y los colores son totalmente diferentes. Ascaris, adulto hembra. Pueden ver este anillo que caracteriza a la hembra. Es un gusano hembra, evidenciado por su tamaño y el aro genital. Vamos a ver el ciclo biológico. El ciclo biológico es siempre ustedes tienen que tener el conocimiento del ciclo biológico para evitar su transmisión o el avance de esta infección o de esta parasitosis o cualquier otro tipo de enfermedad producido por organismos. Tenemos el ciclo biológico, o sea, es decir, esta célula o cigote, es decir, es el huevo que sale fecundado a través de las heces al exterior, va a embrionar al exterior, siempre y cuando, o sea, embrionar, ¿qué cosa quiere decir? Es decir, que va a empezar a dividirse este cigoto en dos, en tres, en cuatro células, nuevamente para dar lugar a la formación de la lágrima. ¿Es así? Entonces, este cigote va a envionar en el exterior, fuera ya del individuo a 20, siempre y cuando encuentre un ambiente con una temperatura cálida de 25 grados centígrados, que haya humedad y buena ventilación. A los 10 o 15 días se va a formar la larva, esa es la larva que se conoce como larva 1, L1. Esta misma va a mudar en el huevo dentro a larva 2. Entonces, de 1 a 2 semanas se forma la larva 1. Una semana posterior se forma la larva 2. Esta es esta fase, que es la fase infectante. Entonces, para alcanzar su forma infectante, L2 necesita de 17 a 22 días. Los huevos ingeridos por el hospedero llegan al diodeno. Una vez que uno, el hirvido es a través de falta de higiene, contaminación de alimentos, el agua, etc. Por favor, apaguen sus micrófonos. Si son ingeridos por el hospedero, llegan hasta el diodeno, donde va a eclosionar. Así como hemos visto en la fotografía anterior, eso significa eclosión. Eclosión, o sea, está saliendo la larva del huevo. Va a eclosionar, liberando la larva 2. En ese momento, esta larva, ya en el intestino delgado, en el duodeno, va a medir 250 micrófonos. Esta larva va a penetrar la mucosa intestinal y va a pasar al corriente sanguíneo. A través de la línea, perdón, de la vía porta, llega al hígado. Y a través de las suprapáticas y después de las cabas, llega al corazón derecho. Allí, a través de la arteria pulmonar, va a llegar a los capilares del pulmón. Todo este recorrido le llevó 7 días más. En los pulmones se planean varios días, porque ahí va a mudar hasta la fase L4. Luego, que alcanzan esta fase, van a perforar la pared del albiolo y va a ascender por los bronquios hasta la tráquea y van a ser nuevamente tragados, ¿no? Alcanzan el epiglón, el glúteno, el tragado y entran al esocro. Continúan hasta llegar nuevamente al intestino delgado. En este momento, esta larva mide 2.5 milímetros. Entonces, allí va a surgir la cuarta muda para llegar a su madurez sexual. Desde que el hospedador incide los huevos maduros hasta que el ácteris llega al estado adulto en el intestino delgado, han transcurrido de 2 y 3 meses. Los adultos van a vivir de 1 a 2 años en el intestino delgado. Este es nuevamente el ciclo ya descrito anteriormente. Tenemos, empezamos por la ES1. El sano adulto vive en el intestino delgado. La hembra produce aproximadamente 200.000 huevos por día, los cuales serán evacuados por las ES1. Los huevos no fertilizados pueden ser impedidos, pero no van a ser infectivos. Los huevos fertilizados se enviona y se convierte en infectivo después de 18 días o a varias semanas de acuerdo al medio ambiente donde ha sido liberado. Una vez que el huevo infectivo ha desarrollado hasta la larva 2, va a llegar a la miposa intestinal donde la larva va a perforar esta miposa. Y nuevamente, como ya les mencioné, a través de la vía porta llega a la circulación mayor hasta los pulmones. Allí va a llegar hasta L4, hasta llegar a convertirse en larva 4, o sea, dos veces más. Luego penetra la pared alveolar haciendo los bronquios y son tragados y en el intestino delgado van a alcanzar la forma adulta. Entonces, tenemos acá. Uno, fase de diagnóstico. Tenemos la fase acá, están mencionando la fase adulta, pero también es los huevos y meses. Estos salen al exterior, van a seguir dividiéndose hasta formar la larva 2 que vendría a ser la forma infectante. Ahí tienen el triángulo con la I infectante. El diagnóstico, los lusanos y también el huevo. El huevo va a estar presente en las muestras de eso. Muy bien. Acá tenemos el huevo fertilizado que va a estar eliminado al medio ambiente. Un medio ambiente óptimo donde hay alta temperatura, humedad, oxigenación. Se va a seguir mudando hasta la larva 1, larva 2. Es aquí, como larva 2, si es inferido, va a llegar hasta larva 3 y 4 en los pulmones, en los pederero. Y el pederero, perdón. Y luego, nuevamente, en el intestino va a alcanzar la adultez. La fase adulta. La epigenomotiva. Esta infección es, por este parásito, es la más común en los humanos y ocurre en todo el mundo. Pero es más frecuente en los climas y áreas tropicales y subtropicales en donde la higiene y los niveles de sanitario son bajos. Los niños sufren de la infección con más frecuencia que los adultos. Es lógico, ¿no? Esos son menos observados. Observan las ruñas de higiene, ¿no? Un cuarto de la población mundial es parasitada por áscar y sin nicolias. La prevalencia más alta es en países cálidos y subdesarrollados. 40% en África y Asia, 32% y 32% en América Latina. No obstante, esto es lo que tiene que tener presente. Existe variación en las diferentes regiones de un país. De acuerdo a las condiciones ambientales, en las dunas, en la desecación, la temperatura es mayor a 30 grados centígrados, no va a ser viable, no van a permanecer liables estos huevos, se van a destruir. Pero en suelos húmedos y arcillosos pueden permanecer liables durante un año. Los cerdos pueden también infectarse con áscar. Esta infección se traslada a los humanos por la eliminación de heces de estos animales y durante el manejo de las excretas. Se contagian las personas que utilizan los experimentos de los animales como abono orgánico para huertas o verduras que luego son consumidas por los humanos, verduras contaminadas, ¿no? Acción patógena. La acción patógena de cada adentro parasita está relacionada con la carga parasitaria en que no un lugar con un alto porcentaje de personas parasitadas por las caries lindicóides no presentan manifestaciones clínicas. Entonces se trata de infecciones leves o moderadas. Esto lleva pues a una contaminación no controlada. Se calcula que de los más de mil millones de personas parasitadas en el mundo, cada año tienen manifestaciones clínicas sobre esto, un millón, y mueren 20.000 personas parasitadas. En función del momento evolutivo de la parasitación, los síntomas van a estar relacionados con las fases. Fases de migración, fases intestinales de estado y hay complicaciones. Acá es importante tener estos síntomas que nos conllevan, pues, que nos orientan a un diagnóstico. En la prima infección, los síntomas pulmonares aparecen de una a dos semanas después del contagio y solo cuando el número de larvas es abundante, en una prima infección. En sucesivas reinfecciones, las reacciones en ira de primón son más intensas, aún con un número reducido de larvas. La reacción inflamatoria alrededor de las larvas se da con una infiltración de osinófilos, macrófagos, células epitiloides y posterior formación de granulones. La manifestación clínica se conoce como el síntoma de loja, que es toseca por dos días, mnemonitis que cruza con toseca o productiva, con fibra de 40 grados centígrados, tiene una osinofilia transitoria o varias semanas y a veces en algunos pacientes que se asocian con un mitical. En radiografía pulmonar se observa la infiltración de estos osinófilos y filoides y van a desaparecer en una a dos semanas. Una forma también de obtener evidencias es a través de una muestra de esputo donde se observa los sinófilos o cristales del Sherco, y esto es difícil de observarlos con un simple estudo, señor, es observable con un aspirado. Miren, acá tenemos, tenemos a Ascaris, tiene la forma de larvas en pulmón. Acá lo tenemos, 400X, que acá en el micrófono es un microscopio electrónico, que nos permiten ver con esta magnitud las fotografías, tomar con esta magnitud las fotografías. Y la fase intestinal o de estado. Por su actividad muscular, como ya les mencioné, tiene la fibra muscular muy desarrollada, van a resistir el peristaltismo intestinal, ocasionando pues náuseas, vómito, dolor abdominal, mal localizado y diarreas. En niños menores de 5 años, el hiperparasitado se puede asociar con una mal infusión, por mala infusión de hidratos de carbono, proteínas y líquidos. A mí me encuentra que el lugar donde estos ubican, una vez que alcanzan la madurez, ¿no? En el lugar de él. Pueden producir también manifestaciones nerviosas, irritabilidad, trastornos de sueño y con menor frecuencia convulsiones de miedo. En estas complicaciones, se menciona pues que los zájaris tienden a migrar ante determinados estímulos. ¿Cuáles son estos estímulos? Los gusanos van hacia los orificios más próximos y clavándose en ellos y producir convulsiones. Pueden penetrar el conducto biliar y producir colangitis, el conducto de uso y producir pancreatitis, apéndice y producir apendicitis, secundición intestinal, extranjulación de hernia, perforación intestinal, introducir periódicas, abscesos hepáticos en pacientes de neutroquímicos. Otros tipos de emigración del parásito, por ejemplo, alimentos picantes, es emigración a través de la boca, cosas nasales y el alma. Tenemos huevos de ascaris lindicoides en un apéndice, perdón, una bióxida del apéndice y como pueden ya observar, ¿no? En estos casos. Bien, diagnóstico. ¿Cómo hacemos el reconocimiento de la presencia de estos parásitos? Huevos en heces, radiografía pulmonar, larvas en esputo, fase pulmonar o fúho gástrico. Orientación por la eosinofilia elevada en sangre, eliminación del gusano por boca, ano o nariz, generalmente o fluve en una primoinfección, radiografías de contraste de imagen, observación de llenado gerente en estas radiografías, o polangiografías para observar parásito en el tracto biliar. La propia gláxia es imprescindible, adecuada eliminación de heces humanas, higiene personal, edificación parasitaria. Información, nuevamente, información del ciclo parasitario para evitar la transmisión y el contacto. En zonas endémicas, siempre en zonas endémicas para todo tipo de infecciones endémicas, para la redundancia, hay un programa, bueno, un programa de control. Acá se realiza, pues, tratamiento sistemático dos o tres veces al año, y ha programado. No hay un tratamiento en la fase pulmonar, solamente es sintomático con corticólicos. En la fase intestinal, independiente del grado de parasitosis, se crea la piperacina, pues, estos son fármacos que inovilizan al parásito, es decir, ya no tienen esa interencia de gafiras musculares que presentan, y van a ser eliminados a través de los movimientos peristálticos, a través del año, en las heces. Actualmente, se usa el nevendazol, tres dosis durante el tres días, abendazol, dosis única. En zonas donde no existe elevado índice de parasitosis, se revista tratamientos sistemáticos, donde existe elevado índice de parasitosis, se revista los tratamientos sistemáticos, y están programados dos a tres veces al año. Y también tienen que tener presente que se realiza el tratamiento quirúrgico cuando se produce excepción intestinal, y o no responden a tratamientos químicos, con los fármacos ya mencionados. Muy bien. Voy a dejar de compartir. Quería mencionarles que he hecho un resumen de imágenes de acuerdo al desarrollo que se ha llevado en Parásito 1, y de acuerdo a cómo está clasificado en la guía de práctica. Entonces, tenemos ahí amebas, he empezado con amebas coprozoicas, amebas de liga libre. En las amebas coprozoicas, pues, tenemos la intamoeba coni, intamoeba histolítica, tienen características definidas que les permiten a ustedes reconocerlos. Y así, ¿no? Amebas de liga libre, luego hemos visto flagelados, intestinal, vaginal, y despejidos de sangre, luego hemos visto los ciliados, valentía y coli, luego hemos continuado con los hemoparásitos, y finalmente hemos terminado con los coxídeos. Todo en ese orden está hecho, un resumen de fotografías, y esas fotografías no son hechas al azar, son observaciones de las láminas preparadas, observaciones a través del microscopio, que se han podido sacar las imágenes, y es como si ustedes estuvieran observando directamente a través de un microscopio. Lo que sí podrían ustedes complementar es ese resumen o repaso que les he preparado, que ya lo deben tener, y si no, se los voy a enviar de la edad general, para que ustedes complementen con fase de diagnóstico, fase de transmisión, enfermedad que produce. Y acuérdense que en parásito 1, hablamos de dos fases básicamente, el trofosoito y piste. Muy bien, chicos, eso sería todo por mi parte. Entonces, cualquier consulta a través de su delegado. Hasta luego. Gracias por estar presente y ya bajé la asistencia. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.